vamos a seguir transmitiendo ya salió el capítulo de edad a los hermanos que quieren entrar en esta directa voy a transmitir desde este punto de aquí hasta allá abajo hasta allá abajo, así que si quieren entrar allí y exponer su opinión, su comentario lo puede hacer saludo mi booty, esa es la booty mía, saludo mi anita, esa es la booty, yo siempre le digo la booty esa es la bárbara de son tus usuarios estamos rodeados, saludos a los hermanos, si quieren entrar aquí estamos no sé si el hermano Carlos Adame está enterado de la directa de ayer no, estoy inocente al caso no estaba conectado, qué es lo que sucedió Ayer puse un cartel Ayer one day puse un cartel en el Facebook Que decía Que yo no quería ningún perfil Con la bandera del 26 de julio Sea sí, sea no No quiero ningún perfil Al que vea con esa banderita Mi perfil va bajando con eso Oye Y lo que me cae arriba Fue un enjambre de supositorio Un enjambre Vaya Estamos rodeados y no es de agua Exactamente, rodeados Bien rodeados estamos Tú no viste que yo te mandé el messenger Que la bandera del 26 de julio Que dice siempre es rebelión No, 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 eso es tremendo Es una ciberguerrilla Siempre es rebelión Con la bandera del 26 de julio Ya no es 26, ahora es rebelión Ahora es rebelión Todo es en movimiento O rebelión Ahora Increíble Porque el que empezó con la Con la banderita fue el chucho del chucho Para que lo sepa Ah sí, no Yo publiqué algo ahí Él me Me mandó un mensaje Él contestó ahí Yo le dije Mira Yo a ti te admiro Yo le dije Yo a ti te admiro Claro Porque yo he visto que tú Has enfrentado a dictadura Y le has hecho sus cuatro verdades En su mano Sí Pero el color Que tenemos que nosotros promocionar Es el contrario a ese Exacto El color que hay que promocionar Es azul y blanco Que es el contrario De rojo y negro Exactamente Él se piensa que la gente Que la gente En las redes Son tontos útiles Es lo que se piensa en ellos No, es que lo hacen Lo hacen inocentemente No, no, no Hermano No, no, no Eso no es inocentemente Perdón No, no, no pienso No pienso No pienso Que lo estén haciendo a propósito Porque la gente No puede ser tan comemierda De pensar Que la demás gente Son comemierda Hermano Esto es una ciberguerrilla Te lo digo De corazón Una ciberguerrilla Y yo no dudo De que eso sea Una agenda de régimen ¿Quién es ese tipo Que está trajetivo Mirándote con cara de malo ahí? Uno canoso ahí Ah, no Eso es un señor Leico hace que No está bien en la cabeza Creo No, porque pasó Mirándote con una cara de malo ahí Yo digo Sí, no Aquí también hay Satélite de esto Es capaz que te metas Un ataque ahí Y salga Y salga en la directa Sí Una vez me encontré Uno de los que trabajaba Para hacer la embajada cubana Y empezó a decirme cosas Le dije ¿Qué tú me vas a hacer a mí? Dime No, que tú te dedicas A firmar por aquí ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Esto es Cuba Esto no es Cuba Esto es América Le voy a meter con esto en la cabeza Con esto le voy a meter en la cabeza Óyeme Entonces, mi hermano Yo te estoy diciendo Que no puede ser No puede ser Que haya gente Que piensen Que los demás No se dan cuenta Que están tratando De pasar el gato por liebre Hermano Eso es pasar el gato por liebre Sí Porque hay miles de maneras De tú De tú De De ¿Sabes? Protestar en contra De este día De este día De este día Hay miles de formas ¿Cómo tú vas a poner Una bandera? La bandera del 27 de julio El día preciso Y un no en el medio ¿Qué tú quieres? ¿A quién tú quieres Llamar la atención con eso? ¿Se entiende? Yo vi también a Rogelio Mesa Con esa bandera Sí Porque son gente Que no piensa No sé No tienen una Mira Rogelio Mesa Rogelio Mesa Es un opositor De los buenos Él Es uno De los que lo está haciendo Inocentemente Es posible Es posible Sí Pero no todo No todo Es posible hermano No todo El Chucho Es otro Que también Lo está haciendo Inocentemente No creo No El Chucho Tiene un jefe Que se llama El Cel Ávila Y eso lo sabe Todo el mundo En las redes Eso lo sabe Todo el mundo En las redes Él defiende El legado Del Cel Ávila Que es el legado De todo el régimen Y eso lo sabe Todo el mundo Hermano Si él fue El que empezó Con la banderita Él fue El que empezó Con la banderita Yo lo único Que vi Que me llamó La atención De Chucho Que Juan Juan Almeida Fue a verlo A Brasil Y lo trajo Con él Hermano Todos ellos Son los mismos Todos están conectados Lo trajo Conectados Sí Yo sé Lo mismo Que tú dices Se va con el que gane Con el que gane Así mismo Así mismo Así mismo Hermano Entonces En la directa De ayer Y tú la miras Está en mi perfil Tú la miras Yo empecé La directa Hablando ahí Y entraron Dos Dos De Esclarias Un tal Yaciel Que es de los Espidios Y el tal Espidio Ese Que no es Espidio Nada Se llama Creo que se llama Pablo Un nombre extraño Ese llama ¿Me entiendes? Pero Entraron A desvirtuar La directa ¿Me entiendes? A desvirtuar Ya yo Los muertos Los conozco hermano Ah Mira lo que te puso Así de pena ¿Quién? Así de peña ¿Qué es lo que dice? Dice Trabajé En el Y la Dice Y la Y la 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 Joseplan No puedo Ver Por eso Por eso No Trabajé en el Minray La Joseplan Por mucho Tiempo Y muchos De los Que están En las Redes Inclusive Han sido Informantes Míos En Cuba No creo No creo Que nadie Cambie Su compostura Tan rápido Pero Él la cambió Porque Está aquí Bueno 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 Yo no lo dudo Que sacas Que sacas Un satélite De esto Diciendo Que Que Trabajaron Para No lo dudo Yo no lo dudo Oye Yo por lo menos No Yo vivía en Oriente Yo no vivía en La Habana Yo fui a La Habana A hacer oposición Que fue Donde hice oposición Pero no porque yo era De La Habana Ahora Y ellos fueron Los que me llevaron A La Habana Que me llevaron preso Ahora Lo que yo si no dudo Es Lo que yo si no dudo Es Que La Canuta Haya trabajado Para el Minre Eso no lo dudo Y trabaja todavía Esa mujer Se ve a la cara Que esa mujer Es de esa gente Si La Canuta Hice un proyecto Te acuerdas Al principio Para recoger 126 mil firmas Para llevarla El Minre Bueno Que coño Tiene que darle El Minre Con los altazos ¿Eh? El Minre Es un ministerio De Cuba El Minre Es un órgano Represor también Porque yo recuerde Ajá Que yo recuerde Cuando Mariel Hermano Cuando Mariel Esos maestros Espérate Espérate Así de Espérate Déjame contestarle Así de Así de Mira El hecho de que tú Te exiliaste Siendo Trabajando en Juseplan Y trabajando En el Minre Tú saliste A una conferencia Y pediste asilo político Es Es seña De que la gente Cambia Y pueden cambiar De comportura No, no, no Tú mismo Eres un ejemplo Tú mismo Eres un ejemplo De un cambio rápido Sí No dudes Que otros Hagan cambiado También Tú solo No eres el único Y te felicito Porque no toda La gente De la dictadura Que viven bien Tienen el valor De hacer eso Exacto De dejar De dejar De ganar bien Y de tener La comodidad En Cuba Oye hermano Por emigrar Y empezar Una vida De nuevo Todo el mundo No hace eso Te felicito Eso es Sí mi hermano Eso es reconocible Eso es reconocible Y te lo digo Justamente Yo no critico A esas personas En ciertos Y determinados momentos Se dan cuenta De la gran mentira De la gran De la juventud comunista De los Partidos comunistas Que todavía Sigue con ese Mojón En la cabeza ¿Me entiendes? Todavía Sigue con esa Porquería En la cabeza La ganunta Esa No hay que No saque El otro El otro Frey González Ese Entonces la gente Lo que tiene En la cabeza Es un mojón Un mojón ruso Lo que tiene En la cabeza El parroski El video El parroski Oye El otro día Hice una entrevista Con Juan Armeyo Eso es algo que es decir Que el departamento De estado Puso a Fidel Castro Ahí en el poder Oye Eso es una Ahí partió El bate Lo partió Lo partió Eso Yo también He sospechado Eso Tú sabes Yo he sospechado Eso Porque El problema Es que esta gente No han hecho nada Por remover A los castros De poder Los que han hecho Cosas para Mantenerlos en el poder Y protegerlos En el poder Exacto Como los éxodos De los balceros Y toda esa cosa Eso es ¿Qué dictadura Tú la puedes derrocar Si tú le quitas A los opositores? Y eso Y eso de los balceros Es quitarle Los opositores A la dictadura Exacto Y hermano Estaba hablando Del Mariel Que yo me recuerdo Del Mariel En el año 80 Usted recuerda Esos maestros Que se dían Por el Mariel Esa gente de educación Que se dían Los policías Que se dían Por el Mariel Se fueron Muchos tipos de gente Y esa gente De Min Rey Salían Con cabilla Y con bares Y con huevo Para la calle Dale golpe A esa gente Esa gente Que representaban A Min Rey Yo me acuerdo Yo vi los videos El Min Rey Es un órgano Represor Del régimen cubano Olvídate Eso Olvídate Eso Es verdad Es verdad En la vida En la vida Hermano Mira que la vida Esa está Mira Hay una cosa Déjame decirle algo Fidel García Ronda Mira Fidel No es menos cierto Que a los que Han sido Represores En Cuba Y no se atrepienten Y siguen haciéndolo A esa gente Hay que ponerlo A disposición De una nueva justicia Exacto Pero Si hay personas Que Trabajaron Para el CID Peña Y fueron informantes De Peña Y él Si él quiere Puede dar los nombres Ahí Pero eso No quiere decir De que esa gente Sigan siendo informantes Porque esa gente Migraron para acá Muchos si pueden Haber venido A trabajar aquí Pero muchos También pueden Haber venido Sinceramente Porque no soportaban La gente La gente Tiene derecho A respetirse Yo cometo Un error Pero tú Tienes que darme El derecho A rectificarlo Porque todo Hombre Tiene derecho A rectificar Su error ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si el hermano En el derecho De publicarlo O dejarlo De publicarlo Ese es su problema Si el hermano Si el Sería bueno Sería bueno Que él lo publicara Los nombres Para nosotros Confrontar a esa gente Aquí preguntarle Si Si no hace falta Si él Si él quiere dar Esos nombres Él lo puede dar Por esta directa Yo no tengo Ninguna inconveniencia Con esto ¿Entiendes? Yo no soy policía Ni nada de eso Pero es bueno saber Quienes son Los que estuvieron ahí En esa Tú sabes En ese órgano represor ¿Me entiendes? Es bueno saber Mira Invítalo ahí Así Dime ahí Si quiere participar Para yo salir Para que tú vengas Si Señor Alcides ¿Quiere Entrar en esta directa? No veo bien Dice que debe mantener Su entidad secreta No sé Parece que Por sus labores En este país Le es imposible Salir a la luz Debe mantener Su identidad secreta No sé No sé quién sea No se puede No se puede obligar Eso es Su voluntario No se puede obligar Pero estaría bueno Que pusiera los nombres Que la gente Que la gente que Trabajaron con él ¿Me entiendes? Eso no tiene Nada de malo Eso solamente Para saber ¿Sabes? Dice Dice que tú Lo puedes contactar En privado Ulises Y yo también Y Labrador Y Labrador Así es Peña Sí Ya Ya En privado Dice que en privado Lo puedes contactar Tú y Labrador también Mi saludo Aquí el problema Aquí el problema Aquí hay muchos Aquí hay muchos Infladores Demasiado Pero este así De pena Me parece A mí me da la corazonada De que es una persona seria Sí Demasiado Y que está del lado correcto Aquí hay más que hacer Que de indios Hermano Sí, no Si el mismo lo está diciendo Hay más que así Que de indios Olvida de eso Hoy Muchos La mayoría de los cubanos Tuvieron que ver Con la dictadura En algo Aunque sea severita Fueron Entonces nosotros Si queremos unirnos Contra esa dictadura Tenemos que hacerlo Con el que venga Claro Con el que venga En definitiva Nosotros no tenemos Nada que perder Nosotros ya perdimos Todo lo que perdimos allá Y tuvimos que venir Emigrados para este país La persona puede hacer El proyecto Que le da la gana Siempre y cuando Tú lo hagas Con el corazón ¿Me entiendes? Exacto Por una verdadera Cuba libre Pero si tú empiezas Desde el principio A meter mentiras Y a inflar Y a inflar Y a inflar Ya tú vas perdiendo Credibilidad Vas perdiendo credibilidad ¿Me entiendes? Eso es perder credibilidad Efectivamente ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con Guifreo Viera? ¿Qué pasó? Muchas veces Los presos políticos Nosotros El grupo El Labrador El Franken Y usted Ah lo aconsejamos mucho Sonito Julián Lo aconsejamos Se dejó llevar Por la gente Lo penetraron Completo Y no solamente Se le dijo A Guifreo También se lo dice Se le dijo A Carlos Ávila Mi hermano fraternal Se le dijo Como era la cosa Mi hermano Si usted no Pregona con el ejemplo Nadie lo va a seguir A usted Nadie Lo va a seguir Ellos mismos Ellos mismos Salcaron Mira El problema El problema Mi hermano Es que la contrainteligencia Cubana Utilizó Los sentimientos De Guifredo Veyra Para poder penetrar Y destruir la rebelión ¿Cómo utilizó Los sentimientos De Guifredo Veyra? Metiendo El PNC Con el Con el Con el Con el amigo Ese de infancia Eduardo Arias Es posible Ese fue El que lo debió A él Del camino correcto Es posible Pero para No Eso no tiene Yo se lo dije Desde el principio Y él me decía Adame Yo no creo Que Eduardo Arias Que Eduardo Que lo conozco Desde niño Me esté traicionando Le dije No, no No es que tú creas Pero tú No dejes de dudarlo Exacto Porque esta gente Juega con los sentimientos De la persona Y esta gente Utilizan las personas Familiares tuyos Los más cercanos Son los que utilizan Para penetrarte Y destruirte Que fue lo que hizo La canuta Con un video Que saqué yo Con mi mamá Trató de Trató de Denigrarme a mí Como persona Es lo que te digo ¿Me entiendes? Es lo que te digo Y yo Desde la primera vez Que vi al Eduardo Arias Ya enseguida La pinta esa No se despinta Hermano Ese tipo Un agente Un agente Además Fíjate Si el tipo Viene con su sal Y su pimienta Que tiene un perfil Que no tiene su foto Lo que tiene es un león Un león Desde el principio Desde el principio Que empezó Es un león Desde el principio Lo que tiene ahí Es un león Desde el principio ¿Y qué es lo que significa El león? El rey de la selva Mi hermano Ajá Te lo dije ya todo Así mismo Así mismo El rey de la selva Olvídate lo demás Así mismo A mí no me engañan Porque yo no puse Un perrito Un gatito Como hace mucha gente Por ahí Si no No Pero si tú quieres ser real Pon tu cara Sin miedo Pon tu nombre Sin miedo ¿Me entiendes? Sin miedo ¿Por qué te esconde? Por algo te esconde No El deja ver la cara En el perfil Tiene un león Por algo se esconde Como quien dice Que es el rey de la selva Vamos a ver El espillo a él El espillo a él Me sale con un perfil Ahora Otra cosa Otra cosa Ese tipo Estaba en Perú Y con el cuento De rebelión Y de Y de PNC Y qué sé qué sé cuándo Yo no sé Cómo vino a parar Tan fácil aquí Yo tengo un hermano Que está en Brasil Y yo no he podido Traerlo para acá Hermano Porque son conectos Que tienen ellos Son relaciones Que tienen ellos Con los tentáculos Del régimen Todos ellos Están conectados Exacto Exacto Y cuando llegan aquí A los 10 meses O al año Ya te tienen Toda su familia aquí Y tienen montado Hasta negocio Mira Mira El día Que ese régimen Se caiga Por alguna casualidad Por un levantamiento Una rebelión O algo eso En ese día Van a hacer una recogida aquí Pero lo que tú no puedes imaginar Porque van a soltar todo Todo lo van a soltar Todo Todo lo van a soltar Mira Hay una manera Hay una manera De cuando aquello Se caiga Ver aquí Descartado A mucha gente Que trabajaban infiltrados Y ocultos Para ellos Te voy a decir Quienes son No solo aquí En muchos países Mira Te voy a dar un pequeño ejemplo Atención a los que viven en Miami Te voy a dar un pequeño ejemplo Serafín Blanco El dueño de tres tiendas El dolarazo El zapatazo Y el ñoque barato Estas tres tiendas Son de la familia Castro Ah sí No lo dudo Ese supuesto dueño Serafín Blanco Trabaja para esa gente No lo dudo El día que aquello se caiga Los cuatro van a venir Le van a quitar la tienda Las tres tiendas Y cuando lo ven en la calle Sin nada Van a saber Que ese era un agente Y así hay muchos negocios De eso Así mismo bro Así hay muchos Otro ejemplo Bárbaro Silva Tiene un taller de mecánica Ese taller no es de Bárbaro Silva Ese taller es de la dictadura Por eso es que él la defiende tanto Sí porque la mayoría de ellos La mayoría de ellos Están en el lavadito de dinero Para que sepan Claro El mismo Ahora yo te voy a preguntar ¿Por qué tú crees que Más Lernic Defiende tanto a aquellos Más Lernic defiende tanto a aquellos Porque la emisora Radio Miami Internacional No es de Más Lernic Es de los Castro Y él se la puso a nombre de él Ya Ya entendiste Y así sucesivamente Todos tienen negocios Todos están aquí Con negocios montados Con dinero de los Castro Ese Radio Miami Internacional Esa emisora De Más Lernic Eso no es Más Lernic Eso es de la familia Castro Claro Todo la mayoría Ellos tienen mucho negocio aquí Para violar el embarque Sí La mayoría de ellos Por eso que ellos Reciben prebendas La mayoría nunca ha trabajado ¿Me entiendes? Entonces Ellos cuidan Cuidan esas prebendas ¿Cómo las cuidan? Atacándonos nosotros A los presos políticos Atacándolas Por ejemplo Divirtuando Por ejemplo Cuba se ha pasado 60 años Pidiendo que le suspendan el embargo Pero no mira Ellos dicen Cuba A esos cuatro viejos Que por el capricho de ellos Tienen a Cuba sumido en la miseria de pie Por eso sí El capricho de cuatro viejos El capricho de esos cuatro viejos Hace que sus seguidores Que están acomodados por ahí Estén pidiendo que suspendan el bloqueo Hermano La forma Mira Quitar el bloqueo Es lo más fácil para ellos Quita el sistema ese Y tú veras cómo te quitan el bloqueo Ajá Pero no Lo de ellos es mantener esa porquería Y mantener al pueblo sometido Y que siga el bloqueo Ajá Así mismo Si tú quieres que te quiten el bloqueo Cambia esa porquería Ajá Así mismo Ya No es pedir Quítame el bloqueo No, no es que quitarte ningún bloqueo Quita tú el sistema ese Y tú veras cómo el bloqueo Se quita automáticamente eso Ya Tú quieres que te quiten el bloqueo Tú estás pidiendo que te quites el bloqueo El bloqueo no es injusto Dicen que es injusto El bloqueo no es injusto Injusto es todo lo que tú le quitaste Y le robaste a la gente Cuando llegaste Por algo Por algo pusieron el bloqueo Le pusieron el bloqueo a ellos Porque ellos robaron Se expropiaron de propiedades Exacto Cintas, bodegas, canicería Todo Cines Todo 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 La misma Mira, la misma compañía cubana De electricidad Era de Ofisdipo Ofisdipo el dueño de esa compañía O sea Y quién le paga a Ofisdipo el dinero El dinero que perdieron en 60 años Con esa dictadura allí Sí mismo Entonces El bloqueo también puesto El bloqueo es justo El bloqueo es justo Lo que Lo que Lo que Lo que es injusto Fue la nacionalización Lo que ellos le llamaron Nacionalización Que eso no era nacionalización Porque nacionalizar Es quitarle una cosa Para ponerla a servicio del pueblo Pero quitar la cosa A hotel Y ponerla a servicio de turismo Y no dejar participar al pueblo Eso no es nacionalizar Eso es robar Hermano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor ese que estaba ahí Dando la información esa? Perdón Ya se me olvidó el nombre Alcides Peña Alcides Peña Ok Ya lo tengo ahí Ya lo tengo ahí Ya lo tengo ahí Ya perdido Ah, ya lo veo Alcides Peña Oye Voy a corte la direta Porque voy a entrar aquí En un museo aquí Y después Después seguimos Dale mi hermano Mira esto que bello Brode Que tú veas Espérate Sí, yo lo Yo estuve ahí Ah, tú estás así Tú estuviste ahí Está bonito ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad que sí? Está lindo esto ahí Bueno hermanito Dale Dale, cuídame Saludos Un abrazo Dale